Perdona, ¿tienes un minutito para mí, por favor? Perdona, ¿tienes un minutito para mí? Perdona, ¿tienes un minutito para mí? Eso es muy cortito. No hay cualquiera. ¿Tienes un minutito para mí? Pero no somos de acá. Pero da igual, ¿eh? Perdona, ¿tienes un minutito para mí? Perdona, ¿tienes un minutito para mí? Es un segundito solo, ¿eh? Que no voy a tardar nada. Es súper cortita, de verdad. Por favor, se lo pido, por favor, por favor. Es que me pagan por encuesta. Por favor, por favor, estoy desesperada, de verdad. ¿Me contestas a una encuesta, por favor? Es para una encuesta sobre los hábitos sexuales. Perdona, ¿tienes un minuto para mí? Yo te he asustado, ¿eh? ¿Que te has asustado? ¿Por qué? ¿Tienes un minuto para mí? Es un segundito para una encuesta sobre hábitos sexuales. ¿Tiene pareja? No. ¿Cuándo fue la última vez que manteniste relaciones sexuales? Ayer. Ayer. ¿Del 1 al 10, cómo te valorarías como amante? Pues un 8. 7. 3, 4. ¿Un 3 o un 4 te pones solo? A ver. De nota. Ah, no, de nota. 9. Un solo de nota. ¿Cuántos orgasmos, cuántos polvos? ¿Te importaría hacerlo en un lugar público? No. Sí. ¿Y con una desconocida? Sí. O sea, con una persona que acaba de conocer como yo, ¿lo haría? Ahora mismo no. ¿Tú lo harías conmigo? ¿Tú lo harías conmigo? Me estás como tirando. O sea, que no tengo posibilidad de eso. No. ¿Por qué te ríes? No, que ahora mismo no, pero vamos, que dentro de dos horas o cinco horas quizás sí. O sea, que a lo mejor dentro de cinco horas yo le vengo y sí que lo haría conmigo. No. Dentro de cinco horas tú dirías que después de cinco horas a lo mejor sí. ¿Qué sí lo haría conmigo después de conocerme cinco horas? Después de cinco horas. Ah, vale, vale, vale. O sea, ahora te digo vámonos al baño y tú ¿qué me dices? ¿Cómo? ¿Va? Eso se llama, ¿cómo estás o qué? No, no, puedes contestar lo que quieras. Bueno, sí, sí. ¿Conmigo sí? Sí. ¿Y si te digo ahora vámonos al baño y nos vamos? Oye, no. ¿Despón de que no, entonces? ¿Y si te invito ahora a un café? Ahora tengo que ir a clase. ¿Tienes clase? ¿Y a qué hora sales de clase? Tarde, muy tarde. No es porque no, pero anda ahora con los exámenes y... ¿Habéis visto qué fieles se vuelven todos? Se nota que lo más importante de sus relaciones es el respeto, el cariño y que la encostadora sea fea. Un aplauso para todos estos enamorados y muchas gracias también a nuestra Pepi Carolina Bang. ¡Gracias a todos!